Hola, mi nombre es Andrés Rupert. Mi trabajo multimedial se basará en la película La Red Social, que trata de la creación de Facebook, su propagación y los problemas legales que tuvo que pasar el creador. La tesis de mi trabajo será que desde la creación de Facebook, la interacción, las relaciones sociales y culturales sufrieron transformaciones importantes. Para lograr mostrar esto, desarrollaré una página web dividida en tres partes. La introducción, donde expondré los conceptos de convergencia, ciberespacio, globalización y cultura digital y las ligaré a la película para así llegar a un desarrollo, que será un análisis completo de cómo se viralizó Facebook, de qué manera opera en la red y sus cambios generados en la sociedad a través de ejemplos sacados de la película y de la vida real. Desde antes y después de la existencia de la aplicación y también el análisis de sociedades que hoy en día no conviven con esta red. Finalmente, una conclusión donde se expondrán los pros y los contras de la creación de Facebook, sacando reflexiones de mi trabajo.